Mis Lógrimas Intentando encontrar una respuesta No sé cómo pude caer en esta encrucicada Que por ti me puso el amor Nunca amé tanto, nunca odié tanto Nunca llore tanto, nunca llore tanto No sé cómo pude fin a todo este llanto Que me saldrá, que arregla el corazón Te miro y empiezo a comprender Que el amor no puede ser Cosa de tres Llegó el momento de actuar Y enfrentarme a la verdad Que ya no puedo seguir sufriendo más Nunca amé tanto, nunca odié tanto Nunca lloré tanto, nunca lloré tanto Pregunto y siempre te he buscado una respuesta Pero solo encuentro el silencio de mi soledad Nunca amé tanto, nunca odié tanto Nunca lloré tanto, nunca odié tanto Nunca lloré tanto, nunca odié tanto No sé cómo pude fin a todo este llanto Que me está desgarrando el corazón Pregunto insistente, he buscado una respuesta Pero solo encuentro el silencio de mi soledad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.